Música Pues bueno ya vamos a empezar a recoger las coronas, y ahora si con las danzantes, que vienen del coronel Y si verdad, todos son del coronel si, no, ah no, ah ustedes son de la ventana y luego se me quedan viendo y no me dicen nada Bueno son los del coronel por qué hacerse callar, ay no es verdad, son los de la ventana, a ver aquí están, y aquí están las coronas, las primeras coronas La se llama María Zapata Si ahorita se lo van a acomodar Música 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 Y aquí voltean, por acá Ahí está Música Aquí es lo primer coronas que salen, nos vamos a llevar para allá, empezamos ahora si que con la danza de la ventana Y nos vemos Jesús una manda del niño que le hizo la Santa Cruz a mí le hicieron manda a los niños a María que nos había platicado la vez pasada a María Zapateras por traer también a la escuela que cabezas a toda la gente que hizo posible que vinieramos y aquí vamos y aquí vamos y aquí vamos y aquí vamos y aquí venimos bueno, nos tocó primero aquí los primeros arcos los arcos, porque los arcos son por así que demandas que se hacen que las piden a la Santa Cruz y bueno, se acompañan desde la casa hasta donde está el artechumbre, donde está la Santa Cruz y aquí empezamos con la familia miren las zapatas ahora sí que ven aquí los arcos con los danzantes de la ventana los niños no mueran las tradiciones y aquí traen y aquí traen ahora sí que estos arcos pero a la gente por allá que está en Estados Unidos a la gente que hizo posible que estuviera aquí muchos saludos hasta allá hasta Estados Unidos miren nomás, qué bonito y aquí está y aquí hay un montón de pozo Ahora sí que van cuidándolos hasta que lleguen allá con danzas, con música de violín, guitarra, músicos de la hincada, perdón, de corrales, son del coronel de Tura Tamaulipas. Le mandamos saludos a toda la gente que está por allá viendo estas programaciones, ahí por la techumbre se va un poquito a señal, pero estaremos haciendo todo lo posible para grabar en vida. Y vamos por la iglesia. Y vamos por la iglesia. 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 Vamos. Vamos por la iglesia. Vamos por la iglesia. Vamos por la iglesia. Y así va a haber mucha gente, ¿verdad? Porque es muy milagrosa la Santa Cruz para ustedes Yo sé que hemos platicado Yo sé que ella es muy, muy, este Muy, este, ahora sí que Creyente en la Santa Cruz Y pues ahora sí que la acompaño No la quiero ver llorar porque vamos a llorar todos Y en la iglesia me hicieron llorar Pero eso es lo bonito, esas son las tradiciones Eso es, ahora sí que está arreglado muy Nosotros que somos católicos Yo respeto a todas las religiones Pero al final de cuentas todos creemos en Jesús Y Jesús pues estuvo clavado en la cruz Y por eso se venera la Santa Cruz Acá estamos desde La Encada, Guadalcaza, San Luis Potosí Y ahora como quiere que lea los saludos De la gente que voy a saludar si me echaron tantos dulces Bueno y los dulces que significa Como le decía su mamá, una ofrenda para No, es una ofrenda que les damos Una reliquia, Andi le decía reliquia, ¿verdad? Reliquia Están agradecidos Andi, Andi, que bueno De hecho yo también me invitaba a comer Y tengo que ir a comer otras ¿Cómo se llama el muchacho? Se me fue el nombre Omar, Omar que le agradecemos bastante bien Su tía también que ahorita nos hizo unas gorditas Ahora vamos a comer triple Vamos a almorzar tres veces al mismo tiempo Y aquí no anda el hambre Eso Sí, es cierto O sea, miren va a faltar panza para comer Y mandamos saludos de aquí Mande De Tamaulipas Le mandamos saludos ahorita al señor que estamos en vivo y en la cámara Al señor Víctor Jaimes Ellos donde están Víctor Jaimes En California Jesús Ramos Felipe y Jesús Valerio Y Silverio Hernández Felipa Pero Felipe y Jesús Valerio Y Silverio Hernández Están en el estado de Utah En Utah Ellos están en Utah Y los primeros que mencioné Don Víctor y Jesús Están en California Estoy tirando los dulces Bueno, ¿y qué pasa? ¿Se me caen los dulces? A ver, vamos a voltear para acá a las cámaras Porque había una señora que se me tapaba ¿Quién era de esa otra señora? A ver, de Reynosa a Tamaulipas Mandamos saludos a quién Gustavo Salazar Juan Eduardo Barrera Por allá está Reynosa a Tamaulipas Un saludote Y arre porque nos alcanzan Gracias Y fíjense Los matachines aquí no son muy escuchados de repente Son más allá para la región de Victoria Para Pues viene siendo de Victoria para la frontera Y para acá va cambiando las tradiciones Pues sí, de Jaumave para Tula Y arrancando para acá Viene siendo la danza del caballito y de a pie Y eso no se ve de Victoria para allá Entonces son varias danzas Pero al final de cuentas Son tradiciones muy bonitas Pues bueno, ahorita seguimos Vamos a comer Otra vez Ya comimos gorditas Y nos comimos Comimos asado con mole Y ahorita ver que nos invitan a comer Y tenemos que comer de todo Hasta todos estos dulces Porque si no me los como ¿Qué? ¿Qué pasa? Si no me los como ¿Qué me pasa? ¿Dónde? No pasa nada Nada Nada, es cierto Es algo muy rico Y los dulces que dan aquí Y ya van dos canastas que dan De dulces Y así va a estar todo el día Ahorita empieza Lo que le estoy sacando mañana Es la subidota Porque aquella vez me cansé bastante Pero vamos a hacerlo todo Dicen que la fe mueve montañas Como ahorita doña María hizo también Yo también hice una La gente que ya sabe Que les platico Yo soy muy guadalupano También Y lo hicimos allá En la Basílica de Guadalupe Y ya después me estaba Como que no me arrepintiendo Pero al final de cuentas La Virgen también fue muy milagrosa Y me fui hincado Hasta adentro de la Basílica Pues yo soy muy católico Ya todos saben Respetando a la gente Que también me contrata Que es cristiana Y respetando a todos ustedes Pero aquí estamos En Lincada, Guadalcanza San Luis Potosí En los festejos Patronales de la Santa Cruz Yo les digo mucho Un saludo a todos Que sean por ahí A todos los paisanos De por acá Y arre por los alcances Bueno, por aquí también Me decía Oiga, antes de los saludos Me decía ¿Usted cómo se llama? Perdón Se llama María Trinidad A ver, dile pues A ver, aquí estamos con la señora ¿Me decía su nombre? María Trinidad Álvarez Oiga, pues me decía Que por aquí ya tiene años Dando en chocolate Así es ¿Y por qué dar el chocolate Aquí en Lincada? Porque siempre tenemos Esa devoción Ante mis antepasados Ya es una tradición Dar el chocolate a ustedes Es una tradición Y que no se puede fallar Ya todos saben Que ustedes son los que dan Y bueno, pues se dejó venir ¿De dónde me hice? De Reynosa Reynosa ¿Y quería mandar saludos a dónde? A Houston ¿Quién está por allá? Mi hermano ¿Qué se llama? Roberto Álvarez ¿Y usted qué es de la señora María? Su sobrina Es mi sobrina Sí, es mi sobrina Ándele pues Bienvenida como siempre Y pues gracias por el chocolate Que estaba bien rico Yo también alcancé Yo saco dulces Y pues todo Nos vamos a ir bien gordos De aquí Porque aquí en Lincada ¿No anda? No anda Alambre Nomás el guñero de tripa Ándele pues De aquí estamos Mi familia de allá Tengo también mi hermana Mi sobrino Todos allá Ándele Le donamos saluditos A todos ellos A todos ellos Ándele Pues muchas gracias Ándele Aquí va la ventana Mira nomás que bonitas cercas Mucha tierrita aquí La vez pasada Me viene a falta y llovió Ah no Viene un viento Y se llevó toda la tierra No estoy enojado Algo clásico En Lincada Miren Pierrita Pierrita ¿Aca? Sí don Aquí estamos con la familia Sí, aquí estamos Pásenle para allá ¿Es familia? ¿Ustedes oiga? Sí Yo soy el jefe Aquí en la casa Sí, pero ¿Cómo se apellido? ¿No son? Martínez Don Familia Martínez Y bueno Pues nuevamente aquí Van a ofrecer la comida Aquí están los Los danzantes de De la ventana O del coronel Deja la ventana Otra vez Están todos así Comiendo Mole Están muy chiquitillos Muchachos Pero como que ya comen bastante Porque danzan mucho No, son los que más Bien nomás Para el futuro Para el futuro La roacha de pozo también Y atendiendo aquí Miren nomás Así que Bien rita la comida aquí Aquí estamos Nuevamente ¿Qué tal está la comida? ¿Hasta el plato se comió o qué? ¿Dónde está el plato? Ya también miren mole Barbacha De este lado miren Siempre tenemos que topar Alguien que está comiendo Un rico taco de barbacoa Ay no Dame un favor Bien nomás Hasta sale el lebre Está bien rico Hasta los chicos Acá de este lado Una raza de la ventana Una vez Gracias Gracias compadito Oiga así Pase Ya está Hola Mis compadres Acá están en la mesa del rincón Acá es la zona Donde pueden pistear Allá puro refresco No, está bueno Pues iré nomás Aquí la barbacha Compadito Pues aquí estamos En la casa de La familia Martínez Ortiz Saludos a todos Mis hermanos A mi hermanita querida Juanita Gracias mija Por tu apoyo Gracias por el cariño Y el amor que me das mija Quiero mucho mamá Quiero te enseño mucho mija Cuántos años se viste usted compadre? Cuatro añitos ya Aquí en este oficio Hizo la cruz ahí? Bendito Dios Ya me dio tiempo Este es el último Ya no tengo tiempo Ya no hay manera De seguir para adelante Porque Dios así lo quiso Yo que quisiera seguirle Seguirle Pero Diosito me va a dar Su bendición Al rato voy a regresar Amén Al rato voy a regresar Bien Y voy a seguirle para adelante Pero ahorita por mientras Este Bendito Dios Y gracias a toda la gente Que me apoyó A todas las personas Que me juntaron En cooperación Aquí mi tía Marifera Arguello Amén Al ratito voy a mencionar Uno por uno Porque es una lista Enorme Grande Que gracias a Dios Por toda esa bendición Que me dio Cada una de ustedes Que me están viendo Que me van a ver Muchas muchas gracias Se los agradezco Con todo mi corazón Y aquí voy a estar Siempre para ustedes Lo que se les ofrezca Cuando quieran Cuando a la hora que sea Nomás háblenme Y en lo que yo pueda servir Les apoyarles Por Dios Que no les voy a decir Que no nunca Porque yo estoy bien Parado con Dios Con Diosito Me está iluminando Me está viendo Me está acompañando En todo momento Gracias Diosito Por todas las bendiciones Que me das Padre Gracias Un saludo Tengo una esperanza Bien grande Bien grande Tenemos un compromiso Bien grande Señor Ayúdame Por favor Te lo pido Yo ya Te lo pido Con todo mi corazón Ayúdame Ayúdame Así es compadre Y como por ahí También lo vimos En la iglesia Como ahorita Que es válido Por ahí lo vimos Que no contuvo Las lágrimas En la iglesia Compadre Y pues Igual que ahorita Y bueno Lo comprendemos Porque esa parte De Y pues Qué bonito Qué bonito Mira aquí está Dándole de comer A tanta gente Que hizo posible Darle de comer A tanta gente Mi compadre Se ha comido Todo eso No es para usted Ah perdón Ahorita me llenaron De dulces No es para usted ¿Qué pasó? A ver acá voy a mandar Un saludo A cada parte De la mera mera De Caguau Texas La señora Marifera Arguello Saludos a todos A mis hijas A mis amores Hasta el cielo Todas mis amistades Gracias a Dios Y a la Santa Cruz Que me dio licencia Estar otra vez aquí Aunque ya ahora Vine a son La verdad Porque en el transcurso De estos meses Mi esposo se me fue Pero aquí estoy Cuidado Este Cumpliendo con su tradición De él Y mientras Dios Me dé licencia Aquí voy a seguir Gracias Escuelas Y Caballos Por su apoyo Y estar aquí con nosotros Y a todos los acompañantes Gracias Dios los bendiga Muchas gracias Muchas gracias Y pues creo que Si estuvo bien rica La comida Un aplauso Un aplauso Y pues miren nomás Ahora si que acá Hasta acá De este lado Comiendo Muchas gracias A toda la gente Que también hace posible Este Que pues todo esto Se realice Esta bonita fiesta Que por ahí mañana Van a sacar una listota Me voy a meter Una media hora Grabando Pero gracias a todos Ustedes Se hace todo esto Gracias a todos Estos nosotros también Bien comidos Este Ahora si que Mucha fiesta Que es el día de hoy Que es el día de hoy El día 3 Mucha chévere Te amo Te amo mi amor Te amo Mi hija Te amo Te amo Te quiero mucho amor Vamos a estar juntos Pronto Bueno pues ahí están los saludos Y pues aquí seguimos Desde Lencada Guadalcázar San Luis Potosí Festejos patronales De la Santa Cruz Que nomás Cuánta tierra hay Acá estamos Desde la casa De la familia Martínez Ortiz Que nomás Los pacos También gorros Acá Y puedes ir aquí Pues casi no hay mucho Que Pero la vez pasada Aquí en esta casa Que hace un año Exactamente Los pegó Un remolino A todo lo que da Y te regaló Es más la tierra Que estaba aquí Se quitó Quedó planito así Pero aquí están Los danzantes Miren De la ventana Y pues ya Ahorita nos vamos a ir aquí Van a sacar los arcos Clásicos arcos Que se sacan En la comunidad Y de aquí Pues ya le vamos a pegar Hasta allá Hasta la techumbre Y pues acá estamos Miren Ahora si que Muy agradecidos Con la familia Martínez Ortiz Por la comida La barbacoa El molito Y este Bueno Un refresquito ahí Para Por la calor Pues ahí están los arcos Mira nomás Para allá Bueno Gracias a la familia Martínez Ortiz Por la comida El día de hoy Con ahí están los danzantes Los danzantes De la ventana Y yo la ventana De Guadalcaza Para mí Potosí Muchos niños Muchos damas Tejando tradiciones Y aquí Así que Ya De la ventana De la ventana De la ventana ¡Suscríbete al canal! Gracias a la familia Martínez Ortiz por los alimentos Esa comida y a los danzantes del equipo de la ventana de Guadalcanza, Juan Luis Potosí Que ya vieron por aquí hay niños Hay gente mayor también Jovencitas, jóvenes Y aquí están los arcos Esos arcos que bueno, son mandas, hicieron Aquí ya tiene el primer arco Mi compadre, ¿cómo se llama usted, compadre? Alejandro Alejandro, compadito ¿Usted, compadre? Lissandro Lissandro Federico Federico Con Federico Ortiz Con todo mi corazón les regalas Con todo mi corazón estoy donando estos apos a la Santísima Cruzita Para que me bendizcan a mis hijos y les den muchas salud y bendiciones Y a nosotros también ¿Qué están sus hijos? Están dos en Fort Worth Uno en Dallas y otro está en Houston Y usted le mandamos saludos a ellos, ahorita estamos ya en vivo Qué bueno que a la vez pasada nos agarraban señal aquí A mi Juan y a mi Juan y a mis hijos que tiene un hijo que anda en un mariachi y canta bien hermoso Un hijo que toca muy bonito el violín A mí le mandamos saludos hasta por allá Luego por ahí también vamos a contactarnos A mí también que anda en mariachi y toca la guitarra Mire nomás una familia ya de músicos ahí Y luego vamos a entrevistar y bueno pues aquí estamos A mi Lillén también Él toca un Yoko Lillén Bueno una guitarrita Una guitarra También Son hermanitos todos Todos una familia ya de mariachi Fíjense eso me platicó el año pasado Pero bueno al rato vamos a platicar a ver cómo los contactamos Y aquí está la familia Martínez Ortiz Martínez Ortiz En su camino y a mi Le pido a mi santísima cruzada de todo corazón Que mi nora llegue a donde va a llegar con mi hijo Con mi Omar A mí dile pues claro que sí Bendito Dios y así va a ser Mi compadrito Omar que ahora sí que anda entrega 100% para allá y para acá ¿Hay una foto para que se ponga un compadrito? La foto, la foto A mí dile Mi compadrito Omar Ahí está Mi respeto ya como dice ya se cumplió la cruz Mi compadre ya cuatro años Con este mandato que no es nada fácil Ahí como lo ve anda para allá y para acá y viene estresado y todo Pero gracias a Dios se ha sacado adelante todo Te le va a extrañar compadre En los años que viene Pero bueno ahorita estamos en vivo Mira nomás los nopales acá Ya va a haber muchas tunas también Ya nos vamos Al recorrido clásico de entregar los arcos Pura ventana Es todo Guadalcanza saliendo todo así Y los caballos Siren nomás acá están Ahí vienen todos Y si viene Alincada y no se viene de tierra No vino Alincada Mira nomás Mira nomás cómo está la tierrita Suelta, suelta, suelta Ya revesó el pecado de la burra Eh, qué fuerza tu Burro tu morro Me encanta el burro Mira nomás Parece que es puro cemento Mira Miren nomás Esto ya es de mentrosa Aquí vamos A dejar estos arcos Toda una tradición Que se vive acá en Alincada Guadalcanza, Juan Luis Potosí Ya me siento bien ¿Y de la tierra? ¿Y de la tierra? Saludos a todos los paisanos A toda la gente que es delincada Por acá De Ciudad del Maíz De Guadalcanza Toda la gente que sigue Las tradiciones mexicanas De acá De sus pueblos Les mandamos muchos saludos Gracias por ver la página Gracias por ver las transmisiones Compartan Aquí lo bonito Es que nos ayuden a compartir Para que mucha gente Vea las tradiciones Acá estamos con la familia ¿Qué familia es? No, no, no Familia es ¿Qué familia? Sánchez Sánchez Aquí delincada Saludos a todos Señora Mira la señora bonita Por allá Mandando saludos Todos me cuidan Porque dicen ¿Cómo le hago? Porque de repente Me subo aquí Me subo allá No, no me caigo Así que No pasa nada Mucha gente No sabe ni lo que hago Para estar grabando Pero Trato de hacer Para ir grabando bien Mira los niños Me gusta ver los niños Danzantes Porque es una tradición Mayor Música Gracias. Gracias. Los arcos que van llegando, ahora sí que son mandas que se hacen, y aquí estamos con la Santa Cruz, familia Ortiz, familia Martínez, agradecidos por su amabilidad, y aquí estamos. Gracias. 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!